Mirar al futuro resultaba una carga tan pesada como recordar el pasado, y teniendo en cuenta su incapacidad para influir en el presente, la única opción que les quedaba era vivir sus últimos años sin pensar demasiado sobre lo que sucedía en una época tan extraña. Bienvenidos a la ronda nocturna. Comenzamos el turno de noche. Fradi fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calcio sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma... Sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di... No, 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 no... No, 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 no... Why would啊 ro? Porque hoy vamos a hablar de un tomo, un quaderno, que en realidad es un compendio, pues se supone, se cuenta, se dice, se rumorea por los mentideros, pues que lo que hace es aglutinar las razas, las diferentes razas extraterrestres que han visitado el planeta Tierra desde el inicio de los tiempos. Y es que encontrar respuestas sobre la existencia de seres alienígenas es una tarea compleja. Durante décadas investigadores de todas las ramas han debatido sobre si existe realmente vida en otros planetas. La verdad se encuentra dividida en dos grupos, los que creen evidentemente en los alienígenas y los que no. Sin embargo, dicen que existe un libro realmente fascinante, cuyas páginas retratan pequeños detalles. Sobre criaturas de otros mundos. Esta obra no sería otra sino el llamado libro secreto del KGB. El libro ruso de las razas extraterrestres. Es el libro ruso que muestra una lista de seres del espacio. Algunos con aspecto humanoide. Otros se asemejan más a los rasgos animales. Incluso existen criaturas de aspecto abominable y deformes incluso desde nuestro propio punto de vista. Este libro secreto del KGB es una muestra de que no estamos solos en el universo. Hace muchos años la URSS sacó a la luz archivos confidenciales de la KGB donde aparecía una lista de seres alienígenas que habían visitado la Tierra. Aunque en la actualidad existen libros que hablan sobre las razas extraterrestres. Estos supuestos archivos rusos lo hacen de una manera impresionantemente detallada. El libro secreto del KGB describe la forma física, constelación, cantidad de veces que han visitado la Tierra e incluso el tipo de interacción de estas razas. Cada detalle es coherente, preciso e informativo. Es difícil creer que esto sea real, evidentemente, porque la información sobre dichas criaturas nunca se había visto en el mundo ufológico. Ni siquiera los libros de contactados o que hablan sobre las razas alienígenas son tan específicos como el libro secreto del KGB. ¿Y cómo se descubrió este libro ruso de las razas extraterrestres? Bueno, fue en el año 2008, Petro, hijo de un ex diplomático ucraniano, encontró el libro entre las pertenencias de su padre junto a un amigo. Al revisar la portada se percató de que había sido escrito en 1951 y que fue actualizado a lo largo del tiempo. El libro ruso de las razas extraterrestres se encontraba escondido entre 58 cajas, todas llenas de documentos y archivos de la época. El padre de Petro aseguró que el libro había sido un regalo de un amigo diplomático y que lo actualizaba con información enviada por sus colegas. Seamos francos, entre los altos funcionarios siempre había existido un rumor de contacto alienígena, pero nada era en sí concreto. El libro ruso de las razas extraterrestres es un material que en principio carecería de autenticidad, es decir, no se sabe con certeza de dónde proviene. Y si realmente es cierta la información expuesta allí, a pesar de eso, pues es un libro interesante para los partidarios de las conspiraciones. Un libro secreto que presenta 58 razas extraterrestres que se supone han visitado la Tierra en varias circunstancias. Aunque la información a ese respecto es corta, muestra detalles interesantes y aspectos jamás vistos en otros manuscritos sobre la vida alienígena en diversos planetas. Por el momento vamos a mostrar, vamos a desentrañar, que serían a priori las 10 razas más interesantes de la obra. Tendremos en el primer puesto a los pleyadianos, los espirituales, según el libro ruso de las razas extraterrestres, los pleyadianos provenientes del planeta Erra, ubicado en la constelación de las Pleiades. Además, su estatura máxima sería de aproximadamente agarraos 3 metros. Sería una de las razas más antiguas en el universo. En consecuencia, poseerían un alto nivel espiritual. Sus naves se denominan Binship, un objeto espacial plateado en forma de disco y con ventanillas. Por otro lado, se asegura que visitaron la Tierra en tiempos remotos, pero que se encuentran en silencio desde el año 10.000 a.C. Los Algrug provienen de la constelación Sculptor, ubicada en el polo sur galáctico. Sus ancestros pertenecerían a una raza de reptilianos ya extinta. Serían especialistas en la construcción de naves espaciales, así como de dispositivos avanzados que les permitirían viajar por el universo. Tendrían también un promedio de vida de casi tres siglos. Y su último avistamiento parece ser que sucede en el año 2005, cerca de Tokio, en Japón. Los Kurs, los dioses de la Tierra, así llamados también, provendrían del planeta Dilium. Y están relacionados con los Anunnaki. Sería una raza alienígena que supuestamente serían los creadores del ser humano, propiamente dicho. Esta raza tendría un protagonismo relevante en la creación de los humanos. Por ello, se les compara con el mito de Enlil y Ninglil. Según el libro de las razas extraterrestres, los Kurs abandonaron el planeta milenios atrás. Sin embargo, debieron de regresar para tener un papel importante en los años venideros. En la actualidad, pues parece ser que tendrían sus cuerpos sumergidos en alguna especie de líquido dorado con el fin de alargar su vida corporal. Hav Nua Kondros, los vampiros del espacio. Estos pertenecerían a la galaxia enana de Sextan o Sext-Dej. Su primera visita al planeta Tierra, pues se le atribuye que ocurriría en el año 934 a.C. En la región de Rumanía, estos seres, pues abducirían, asesinarían y beberían sangre de seres humanos. Se les conoce por ello como los vampiros del sistema solar. Algunos gobiernos sabrían de ellos e incluso los respaldarían. ¿Por qué no? Chupópteros defendiendo a otros chupópteros. Por ese motivo, parece ser que jamás han devuelto ningún cuerpo abducido. Y la última vez que se supone aparecieron fue en el año 1996 en la región de Escocia. Los Al-Grualix, los multigéneros. Estos Anunnaki Al-Grualix son, o serían, mejor dicho, una raza proveniente de la constelación Cetus. Estos tendrían un parecido razonable a los reptilianos, aunque no lo son. Además, poseen más de dos géneros. Se conocerían cerca de ocho géneros diferentes. Ojo como se entere Irene Montero de esto. ¿Cómo ampliaría el presupuesto de su chiringuito? Se supone que los Al-Grualix habrían visitado la Tierra varias veces. Su última visita habría ocurrido en 2004 cerca de Lima, Perú. A pesar de eso, se desconocen las razones por las cuales han estado en la Tierra. Los Ramay serían los creadores de los mayas, originarios de la constelación Cochero o el carro, especialmente en el planeta Capella. Se caracterizan por ser pacíficos en principio y ellos se les presupone que crearon a los mayas al tomar diferentes prototipos en varias partes del mundo, diferentes muestras, digamos, y llevándolos a América. Es decir, todo un complejo trabajo de ingeniería genética humana. Allí, pues, enseñarían a la civilización sobre astronomía y el concepto del tiempo tal y como lo conocemos. Cuando los mayas alcanzaron su máximo esplendor, decidieron dejarlos. Desde ese momento, pues, comienzan a sacrificar humanos en nombre de sus dioses espaciales, los mayas. Los Ramay se supone que han visitado la Tierra en varias ocasiones y su último avistamiento ocurre en el año 2001, en Bora Bora. Ramay, Ramay, Mubiantan, Kaipik, serían los colonizadores pertenecientes a la constelación Belpúkela. Al visitar la Tierra, en años anteriores tuvieron encuentros con diferentes presidentes estadounidenses y con líderes de la antigua Unión Soviética. En la actualidad, pues, parece ser que tuvieron intercambios tecnológicos con algunos gobiernos. La idea de ellos es tener, en principio, autorización para aducir personas. Por otro lado, en el pasado, parece ser que dicen, se cuenta, se rumorea, que tuvieron cierta influencia en la cultura tibetana. Incluso que tienen bases ocultas en los confines de esas montañas hasta el momento, pues, parece ser que se sepa que han colonizado cerca de 50 planetas. No obstante, la mayoría se encuentran fuera del sistema solar. Los mensajeros, los cuales no tendrían un nombre específico, porque serían una de las razas más misteriosas del universo, al menos de las que se conocen. Visitarían la Tierra cada tres siglos y puede ocurrir prácticamente en cualquier momento. Que se sepa, no han tenido un contacto directo con los seres humanos y tampoco mostrarían su valencia real. A pesar de eso, parece ser que dejarían grabados símbolos en rocas o monumentos antiguos. Sus naves, al parecer, tendrían forma de lágrima y serían de color plateado. Los Rak, que han visitado la Tierra en cinco ocasiones, se supone, al pasar tiempo en el Medio Oriente, dan origen a la mitología de los Dijins o genios conocidos en la mitología islámica. Para las personas del Medio Oriente, los genios habitarían en un mundo invisible, en otras dimensiones, según otras razas extraterrestres, los Rak. Ya no vienen a la Tierra porque su sistema inmunológico parece ser que no aguanta las maltrechas condiciones de nuestro actual planeta. Los UDFJ 3954-6284 Se desconoce su nombre real y solo se sabe que provienen de la galaxia que les da este nombre con esa numeración que os acabo de relatar. Además, según parece, en el pasado hicieron algunos contactos con la Unión Soviética allá por el año 1935. Parece ser que tendrían un dialecto parecido al eslavo. Son altos, rubios y con el cabello hasta la cintura. Asimismo, parece ser que exhalan una especie de olor a flores, algo así como un ambientador andante interestelar. Algunos informes sugerirían que viajan a través de los denominados agujeros de gusano. Poseerían una tecnología capaz de doblar el espacio y el tiempo. En el libro original de las razas extraterrestres hay un mensaje dejado por ellos. Sin embargo, gran parte de la inscripción está oscurecida. Lo único legible es el patrón numérico 2017-2022. Bueno amigos, y ahora agarraos porque, ¿y si, según ciertos individuos, habría ciertas razones ocultas, muy ocultas, por las que realmente Rusia está invadiendo Ucrania? Y es que, atención a la denominación un exopolítico, aseguraría que Rusia busca un arca espacial enterrada en Ucrania. Esta polémica y extraña declaración proviene nada más y nada menos que de Michael Sala, un conocido exopolítico y autor australiano. Imagino que muchos de vosotros ahora mismo os estaréis preguntando, ¿qué leches es eso de la exopolítica? Bueno, pues la exopolítica parece ser que es una disciplina o pseudodisciplina que trataría, versaría sobre las hipotéticas relaciones políticas entre extraterrestres y seres humanos. ¿Qué se basaría en la existencia de relaciones políticas terrestres con diferentes razas cósmicas o viajes políticos intergalácticos? Veréis lo poco que va a tardar Pedro Sánchez en cambiar el Falcon por una nave espacial. Bueno, pues la exopolítica junto con la parte contactista propiamente dicha, sería uno de esos eslabones más débiles de la ufología. Y por ende, una de las razones estigmáticas que ha mantenido alejado del tema a los académicos y científicos, pues de algo de tanta importancia como son los OVNIs. Y es aquí que no podría faltar la vertiente exopolítica en un tema geopolítico como el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, que amenaza con desatar una tercera guerra mundial y hasta un apocalipsis nuclear. Y es que de acuerdo con Sala, la captura de la ciudad portuaria de Ucrania en la región de Oblast de Kherson por parte del ejército ruso, no solo responde a una cuestión estratégica, sino que al parecer allí estaría enterrada una antigua arca espacial. Según, en principio, dos fuentes, se supone que independientes, el arca espacial estaría enterrada bajo el Parque Natural Nacional Oleski Sand. Coordenadas, atención, 46 grados, 35 minutos, 19 segundos norte, 33 grados, 3 segundos, 3 minutos, perdón, 1 segundo este, que se encontraría a solo 25 kilómetros al este de Kherson. Si metéis esas coordenadas, amigos, en Google Maps, os va a llevar al centro geográfico de un inmenso arenal en medio de Ucrania. Según apunta este exopolítico australiano en su página web, este arca espacial estaría comenzando a activarse y predice el que eventualmente comenzará a volar por los aires Sala. La asegura, además, que esta información la obtuvo de una fuente militar a la que solo identifica con las iniciales JP. Ya veis vosotros las pistas que da, quien ya habría estado en misiones encubierta sobre otras dos arcas espaciales. Y aquí ya, para rizar el rizo, resulta que este tal JP, pues esas misiones encubiertas, una habría sido en la Luna, propiamente dicho, y otras en el Triángulo de las Bermudas del Océano Atlántico. Misiones encubiertas, aparentemente, realizadas en conjunción con Estados Unidos y la propia China. Y es que, según sus informantes, dice Sala, esta no sería una mera invasión geopolítica de Ucrania para evitar tener a la OTAN a las puertas de Rusia, sino que parte de una operación, digamos, de limpieza. El estado profundo ucraniano, pues estaría intentando activar dicha arca que habrían encontrado hace muchos años, enterrada bajo la arena de esa parte baja del sur del país. Es decir, el arca se habría activado, así que era hora de que Putin, pues, pusiera manos a la obra. Hay, según parece, una segunda arca en el norte de Rusia, pero Putin ya la controlaría. Eso es lo que dice Sala, ojo, citando a una tal arqueóloga Elena Danan como fuente. Evidentemente, de esto que os acabo de contar, poco o nada puede sonar creíble. No obstante, uno no puede negar que, bueno, pues la historia está ahí. Y, bueno, al menos es entretenida. Otra cosa que hay que tener en consideración y no meterlas dentro del choteo, por así decirlo, pues esa innumerable cantidad de víctimas y de refugiados y de destrucción que está implicando la incursión bélica en territorio ucraniano por parte de Rusia. Pero bueno, esta teoría de este tal Sala estaba ahí, estaba circulando. Y, bueno, si la teoría de la conspiración por ahí resonaba, ¿por qué, amigos, no íbamos a hacerle referencia en nuestro programa? Y ahora, amigos, os dejo en manos de Jero Gómez, que viene con otra e interesante entrevista. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema político en el que se basa en el que el hombre está por encima de la mujer. Bueno, es que a ver, es que borracha, tío. ¿El hombre qué? Está por encima de la mujer en derechos, en opciones. ¿Qué derechos tiene el hombre que la mujer no tenga en España? Pues poder hacer lo que os haga de la punta de la polla. ¿Tú no eres libre para hacer lo que quieras? Pues la verdad que no. ¿Pero porque la ley te lo impide? Eh... también... ¿Qué te impide la ley que a mí no me impida? A ver... Gracias. Es que tú eres un cabrón que vas a hacer preguntas... No, yo te estoy diciendo los hechos reales. ¿Qué hay en la ley que te impide a ti algo, Camino? ¿Qué hijo de puta eres, tío? Sin defender, ¿eh? Patriarcado. ¡Hasta luego! Turno de noche con Raúl Cassini. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!